A ver, ahí es una fiesta, uno es una fiesta, vamos a llevar Palmas Gracias, mi amor Te escucho las palmas, pelado Gracias, mi amor La verdad es que seguir cantando y cantando ¡Ven! ¡Qué lindo cuando un maestro Y poeta como Noceto me deja decirle al país y al mundo! Solo tengo, por fortuna, mi guitarra y mi cantar Pero me sobra coraje para cantar y soñar Y arropeando en silencio a este modo de sentir Es que no parece malo, yo sé bien que no es así ¡Qué lindo cuando un maestro Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir Y arropeando en silencio a este modo de sentir En el torrente oscuro del petróleo, la verde hierba, la dulce sanidad y en la promesa de los vinieros, es el país que espera y que trabaja. Lo iniciaría, es la amistad sincera, la sobremesa del vino largo con la ternura en la sonrisa y todo el alma de estrechar la mano. Lo iniciaría, es la tenencia mario, con el idioma se volvió caricia, provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincia mía. Fijate qué lindo país, qué lindo país musical tenemos. Las Giro y Chamamén Corrientes, y allá en el norte, Vidal y Zamba, con Hada y Cuyo, y al sur mi nombre, es el país que se resuelve y canta. Lo iniciaría, es parecerse mucho, no por la forma, si por el aire, por la marea, por las costumbres, una provincia de la familia grande. En la canción de Jumbo, en la vacuna, cuando vacuna, la brilla infierta, si no es de flor, de regón y luna, es el país que se enamora y suena. Provincia mía, es la tenencia mario, con la familia, se volvió caricia, provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra. Provincia mía, provincia mía. ¡Arriba! ¡Chicos! ¡A ver, lo tienes que organizar esto!